¿Estás listo? Liuzzi se vienen para la recta. Séptimo Bautista Milepsich con el karting de Pablo Londra, el puntero del campeonato. La octava para Aníbal Sánchez. Noveno Alan Brelas. Décima ubicación para Guido Gai. Once Danilo Alteño. Doce Tiziano Cantero. Puesto 13 para Tiago Hugón Laurenzo con el karting de Luisito Luna. Se vienen para la recta principal. Hay alguien retrasado. Me parece que es Alan Brelas que estará largando desde la última ubicación. Luego del inconveniente en la puesta en marcha de la vuelta previa. Los de adelante ya están ubicados. Esperamos por los del fondo. Llegó Rodríguez. Ahí está. Se acomoda en el fondo. Se viene la verde. Inexorablemente vamos con el semáforo rojo. El marcha. El marcha a la última final de la tarde. Movieron todos en recta principal. El Uri que muestra el camino. Quiere escaparse adelante en los primeros metros de carrera. Ya dejaron atrás el Curbone. Todos llegando por primera vez. A la horquilla Río Uruguay Seguros. Rumbo al cambio de mano. Ahí están transitando los primeros metros. Cambió la segunda ubicación porque ahora es Sebastián Almada el que persigue al puntero del campeonato. Perdón, al puntero de la carrera. El Uri manda. La segunda ubicación es para Almada. Dejaron todos atrás el tobogán. Estaremos clasificando al cabo de la primera vuelta de carrera. 110 invitados en recta principal. Atención porque se viene un cartel en recta principal. Veremos para quién se trata. Llegando a la horquilla Río Uruguay Seguros. El Uri que muestra el camino con el karting del Mati Dubini. Quiere hacer doblete el karting ganador. Ahí están transitando los primeros metros de esta carrera. El Uri que se quiere escapar. La segunda ubicación es para Sebastián Almada. Más atrás, Crow, Butay, Sánchez, Tulay, Caliuzzi. Milen Sitch, Cai, Thiago, Hugo, Laurenzo. Con el karting de Luis Luna que se viene para adelante. Ya estaremos ubicando al resto. Camino de la segunda vuelta. Recta principal para Luri. A los saltitos va. A ver si va un poquito más adelante. 12 vueltas de carrera. En el cambio de mano está el puntero. Agazapado detrás del volante Luri. Que vuela en el ingreso a la chicana. Ahora rumbo al tobogán. Nos vamos para la tercera vuelta. De un total de 14. Ahí están transitando todos. Estaremos clasificando. Rodríguez primero. Almada segundo. Crow tercero. Cuarto, Butay. Quinto, Sánchez. Sexto, Dulay. Séptimo, Milen Sitch. Octavo, Gai. Ya es noveno. Tiago, Hugón, Laurenzo. Más atrás. El piloto Galiuzzi. Alteño. Brelas. Cantero. Todos los que están marcando un nuevo paso por recta principal. Tres vueltas de carrera. Se escapa adelante Luri. Ya está en el cambio de mano. Segundo, Almada. Tercero, Crow con el karting de Sabrina Villanueva. Hay alguien que quedó a contramano en el fondo del lote. Pone primera y puede volver. Veremos de quién se trata. Me parece que es la máquina número 22 de Guido Gai. Peleaba con Milen Sitch y con Tiago Hugón, Laurenzo. Veremos qué es lo que sucede. Recta principal para Luri. Manda el de Concepción del Uruguay. El de Basá Bilbaso que persigue. A los saltos viene Roman Kroll de Gualeguaychú. Queriendo encontrar más tracción en el karting número 73. A la salida del Curbón están. Adelante manda Rodríguez. Persigue Almada. Roman Kroll, los tres de adelante. Cuarta ubicación para Aníbal Sánchez. Buena carrera para uno de los Sánchez. Papá Sánchez, en este caso. Papá de Iván Sánchez. La quinta ubicación para Nico Ludray. Más atrás, Putai. El Bauti Milepsich es séptimo. Con el karting de Pablito Londra. Y saca algún que otro punto de diferencia. En favor de Pablo Londra. Atrás lo tiene pegadito. Tiago Hugón, Laurenzo. Veremos si el de Concepción del Uruguay puede ir por la posición del piloto de la máquina número 5. Hay alguien que vuelve de un trompo. En el ingreso recta principal. En la máquina número 7 de Leandro Butaica. Y al fondo del pelotón. Adelante. Adelante. Todo es tranquilidad. El Uri muestra el camino. Hay batalla por la segunda ubicación. Se defiende Almada. Apreta, apreta las clavijas. Crowe. Se quiere venir para adelante. El de Guayaguaychú quiere ser segundo. Se apretaron. Crowe y Almada. El de Basá Bilbaso no le dejó el espacio. En el ingreso a El Curbón. Aquí en Caseros, en la Morena Car. Promediamos la final. Estamos en mitad de la misma. El Uri adelante. Es tranquilo. El andar para el de Concepción del Uruguay. Nos vamos para una nueva vuelta. En la zona más alejada. Al trazado. Bacro por adentro. Por el karting. No. Levanta y lo deja entrar Almada. Mientras ellos se pelean. Sánchez que es cuarto. Se quiere venir para adelante. Veremos si le alcanza. Si tiene ritmo. Y las vueltas le dan para cortar. E intentar ir por el podio. Mientras tanto. Londra pelea con Laurenzo. Es palo y palo. Punto y punto para los pilotos titulares de la 110. Que definirán el título 2024 de la categoría. En el Gran Premio Coronación. Cros pudo finalmente. Con Sebastián Almada. El de Gualeguaychú pudo con el de Basá Bilbaso. Vamos a cumplir una nueva vuelta de carrera. Ahí está transitando el Uri en recta principal. Cumple una nueva vuelta. Ocho. Una más. Una menos. Transitando recta principal para los punteros. También lo hace Cros. También lo hace Almada. Sánchez que pelea. Con el Tulay. Vienen pegadito. Más atrás. Londra se defiende de los ataques de Laurenzo. Esto es por el campeonato. Por sumar los últimos puntos. Que le den chance a Luisito Luna. En el Gran Premio Coronación. De pelear por el título. Se defiende el Bauti. Ataca. 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 Tiago Hugón Laurenzo con la máquina de Luis Luna. Se termina la jornada aquí en Caseros. Entramos en la última parte. El Uri que le clava el récord de vuelta. 42 segundos. 797 milésimas. Es el único piloto en pista que baja la barrera de los 43 segundos. Es rápido delante el de Concepción del Uruguay. Con la máquina de Matías Dubini. Se van quedando con la victoria. Croc es segundo con la máquina de Sabrina Villanueva. Más atrás Sebastián Almada. Que defiende los intereses de Julio Gatti. Pelea mientras tanto. Abrazo partido. Londra. El karting de Londra. Perdón. Manejado por el Bauti Milepsiche. Y el Tiago Gonlaurenzo con el karting de Luis Luna. Intenta irse para adelante. Necesita quedar para delante del piloto de la máquina número 5. Para descontar puntos. Una vuelta más de carrera. Cumplimos 10 giros. Al paso por recta principal. Ya pasó Rodríguez. Ya pasó Croc. Ya pasó Almada. Todos atrás dejando el curvón. En la chicana están los punteros. Ya voló en ese sector el URI. Se zambulle en el tobogana. Atención porque Laurenzo pudo con el Bauti. Esto le sirve a Luna. Que detrás del alambrado aprenta el puño y le dice. Vamos, vamos. A descontar puntos y a pelear por el título en la última fecha. En el Gran Premio Coronación. Ya pasó Rodríguez cumpliendo 11 vueltas. Quedan 3. Román Croix es segundo. La tercera ubicación es para Sebastián Almada. Buena carrera de Dulay que es cuarto. Y Aníbal Sánchez que es quinto. Cambia el sexto. Ahora es su gol Laurenzo. Lo dejaron séptimo al Bauti. Más atrás Salteño, Cantero, Brelas. Los 10 de adelante. Nos vamos para las dos últimas vueltas de carrera. Recta principal arriba de la zona pintada. Le sobra terreno al piloto de la máquina número 63 que va en un paseo triunfal. El Uri volviendo a la victoria. Ya dejó atrás el Curbón. Frena la horquilla. Río Uruguay seguros. Croix que tiene todo bajo control. Se cae Almada en el clasificador porque Dulay es el nuevo tercero. Lo dejaron cuarto al de Basavilbaso que se cae del podio. Quinto Sánchez. Tiago Hugo Laurenzo. Es el nuevo sexto de carrera. Lo dejaron séptimo. Ah, Bautista Millebsiche. El Uri que viene para buscar el cartel de última vuelta y los últimos metros de carrera. Parte de las señalizaciones. Última vuelta, último giro. A los últimos metros lanzado en pleno Curbón. La máquina número 63 que va a ser doblete este fin de semana. En las 110 mayores ya ganó Dubini la de titulares. El Uri no quería ser Meles. Está quedando con una gran victoria. Aplastante. Y puntos para el campeonato con un Dubini que se prende. Ya dejó atrás la chicana en el salto. Camino del tobogán lanzado a la zona más alejada. Se viene para el banderazo de cuadro. Los últimos metros en esta soleada tarde. Aquí en la localidad de Caseros. El EMA que prepara la de cuadro. No una, son dos. Flamean en recta principal. Mauryal Rodríguez a la victoria. Va a ganar. Ganó. Ganó Uriel Rodríguez. Se quedó con la victoria. En los 110 invitados. Gran carrera también para Roman Crow. Ganó Nicolás Dulay. Ocupó la tercera ubicación. Excelente lo de Tiago Hugo Laurenzo. Dándole puntos importantísimos a Luis Luna. Fue quinto Aníbal Sánchez. Sexto Sebastián Almada. Séptimo. Bautista Vilepsic. Y con el karting de Pablo Londra. Más atrás. Danilo Alteño. Tiziano Cantero. Alambrelas. Ayrton Galiuzzi. Y Leandro Butay. Los 12 pilotos que completaron el total de vuelta. Victoria para Rodríguez. El Uri. Se quedó con las 110 mayores aquí en Caseros. Uriel Rodríguez. Felicitaciones. 110 mayores invitados. Nos quedamos con todo. Nos quedamos con la clasificación. Nos quedamos con la final. En una gran carrera. Con un gran potencial de él. ¿Qué te entregó el equipo? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí, pudimos ganar clasificación. Y una final que le pudimos sacar ventaja de entrada. Así que contento. Creo que fue lo importante, ¿no? Después se pelearon los de atrás. Vos adelante. A tu ritmo, con tranquilidad. Y quedándote con una gran victoria. Sí, se empezaron a pelear los de atrás. Bueno, pudimos sacar una ventaja. Pero igual teníamos un misil. Así que contento. Felicitaciones. Además, este punto para el invitado también. Que es un poco lo que se vino a buscar. Claro, sí. Pudimos sumar muchos puntos para Mati. Así que contento. Y agradecerle a él por la invitación. Disfruta del 1. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para redondear un gran fin de semana. Roman Kroos, segundo en la 110 invitado. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y sí, el karting andaba muy bien. El karting que me dio Sabrina andaba excelente. Y bueno, le pudimos sacar provecho. Lo importante de contar con eso, ¿no? Con un buen karting. Que por parte de Sabrina demostró que estuvo a la altura todo el fin de semana de estar peleando adelante. Y vos hiciste lo tuyo. Sí, la verdad que el karting andaba muy, muy bien. Y bueno, se nos escapó la punta, pero faltó poco. Disfruta de otro podio. Bueno, muchas gracias. Y dejame agradecerle a Sabrina por la invitación. Y a su papá, que también hicieron de todo para que ande bien el karting. Nicolás Dulay, podio en la 110 invitados. Felicitaciones. Bienvenido. Buenas tardes para vos. Buenas tardes, Gastón. Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Un lindo terapuesto. Nos enredamos un poquito en la alargada. Y después, bueno, pudimos ir remontando hasta terminar tercero. Competitiva estaba la de invitado. No corría cualquiera. No, la verdad que no. Estaba muy linda, entretenida y muy competitiva. Sí. Me retrasé un poco ahí tratando de unos sobrepasos. Se me escaparon los de adelante y ya después no los pude alcanzar más. Pero muy linda final. Puntos para el titular y a disfrutar del podio para el equipo. Sí, la verdad que sí. Unos lindos puntos. Y bueno, más que nada, un lindo momento y un agradecimiento enorme a Nero Ramos por el motor, por el chasis, a mi viejo, por todo lo que hace por mí y lo que hacemos juntos. Y nos rompemos lomo toda la semana para llegar a esto. Así que es un logro muy lindo. Gracias, disfruta del podio. Gracias a ustedes.